Hoy les voy a enseñar a cómo conseguir estos tres objetos. Si les aparecerá que está bloqueado es porque no han hecho el tutorial. Y como hacemos el tutorial, nos vamos hacia este NPC y siguen las flechas. Por cierto si son de celular y no saben cómo lanzar el balón hagan lo que yo hice. Y después de que completes el tutorial se te abrirá la puerta bloqueada. Les recomiendo que mejoren las precisión porque después la necesitaremos. Y también les recomiendo que compren más balones para que tengan más dinero y les va a servir más adelante también. Cuando entremos al portal automáticamente te dará los audífonos. Después hablamos con el señor del evento. Le dan de acuerdo a todo lo que dice. Y así de fácil conseguimos el collar 12. Después tenemos que completar las misiones que él nos diga. En esta misión tenemos que recolectar orbes que hay en este bosque o en la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!